Quiero cambiar de tema, Carlos, y preguntarte por esta noticia que dice que Iván Redondo exigió a Sánchez ser ministro de la presidencia. Y ahí Sánchez fue donde le dijo que este señor ni una más. Verdaderamente, ¿qué ha pasado entre Redondo, Sánchez y Redondo? ¿Por qué se ha roto ese binomio que parecía casi perfecto y que nos traía locos al conjunto de los españoles? Mira, nosotros hicimos ese día en Oquidiario un editorial que se llamaba Sánchez Caníbal. Vamos a ver, el problema que tiene Sánchez es que para Sánchez no importamos nosotros, no importa España, no importa retorcer los principios socialdemócratas, no importa retorcer su propio partido, no importa laminarlo e incluso matarlo. Y espero que lo esté escuchando gente con voto socialista para que sean conscientes de lo que han metido dentro del gallinero. Para Sánchez solamente importa una cosa, que es salvar a Sánchez. Sánchez tiene que estar por encima de todo esto. La realidad de lo que ha ocurrido es el 4M, la realidad de lo que ha ocurrido son las encuestas electorales, la realidad de lo que ha ocurrido es que todas las barbaridades que han hecho, el paseillo torero ese de autoselfie con Biden, la realidad es que cuando te decretan una sentencia en la cual te dicen que has apartado a una persona como Pérez de los Cobos para manosear una instrucción judicial, la realidad es que todo esto que hemos visto, esta misma que llega después, pero que ya sabían ellos por dónde iba, que el Tribunal Constitucional les iba a tumbar por inconstitucional y por ilegal, el estado de alarma, cuando todo eso falla, Pedro Sánchez no asume que haya fallado él y tiene que culpar a los demás. ¿Iván Redondo ha formado parte de la Guardia de Corp y ha impulsado todas estas cuestiones? Por supuesto. ¿Pero las ha impulsado sin conocimiento de Pedro Sánchez? No, las ha impulsado con él. ¿Quién es el responsable final, el jefe de gabinete o el presidente del gobierno? A mí me parece, no sé, maravilloso, lo digo con tal ironía, que en un momento en el que todo el tenderete se les cae, en vez de convocar elecciones y pedirle a la población, oiga, puesto que sabemos que en estos momentos perderíamos, voten ustedes y díganos realmente si este gobierno está respaldado por la mayoría social en España. En vez de hacer eso, coge y echa al jefe de gabinete, porque el responsable es el jefe de gabinete. Es decir, asumimos que el presidente del gobierno es una entidad o una personalidad absolutamente irresponsable. No tiene responsabilidad por nada de lo que ha ocurrido. El responsable era Iván Redondo. Iván Redondo, claro que es responsable, al menos en igualdad con otra persona, con Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. O es que alguno votamos en alguna lista, Iván Redondo. Si todo eso es así, si el responsable de que se haya declarado inconstitucional la mayor violación de derechos fundamentales sufrido en España en los últimos años, si esto es así, si ha recibido una sentencia en contra por apartar a un instructor judicial porque no le gustaba como le estaba haciendo, si ha recibido esta serie de varapalos, si hemos tenido la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta, si hemos recibido el mayor golpe económico de todos los países industrializados, si hemos decretado unos sistemas de ERTE que no estamos pagando y estamos dejando tirada a la población más vulnerable, si se ha regulado un ingreso mínimo vital y no se está pagando dejando a gente prácticamente sin recursos totalmente vendida, el que tendrá que dimitir, el que tendrá que irse, será el presidente del gobierno, no su jefe de gabinete. Esto es una vergüenza. Esto solamente entra en los planteamientos de personas como Pedro Sánchez, gente que no cree en la democracia, cree en la utilización de las reglas de la democracia para retorcerlas y llegar al poder y perpetuarse en él. Lo que ha ocurrido es simplemente que ya a Iván Redondo no le vale y como no le vale, lo quita. Y si encima resulta que le pide más cargos y el Ministerio de Presidencia, además controlar dentro del Ministerio de Presidencia una secretaría de Estado para controlar la asignación de los 140.000 millones de los fondos de rescate europeos, pues ya efectivamente se cansa y dice, fuera, apártate de mi vista, apartado quedas. Pero el responsable de todo lo que ha ocurrido se llama Pedro y su apellida Sánchez. Efectivamente, el responsable de lo que está pasando aquí en España se llama Sátrapa y vive en la Moncloa. Carlos, mañana programón a las 22 horas con unos informes que van a dejar a la audiencia boca abiertos, ¿no? Ahí estaremos, explicando todo esto y mucho más. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo. Hasta ahora.